Esta es la ruta de trato al funcionario, y ahí se puede decidir si la maestra está exacta para continuar, si la parte sociomocional que ella tiene ya no es alejable al frente al grupo, pues se le tiene que poner en otro espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos tienen que tener un perfil para atender un grupo, y esa capacidad, y si no lo cuentas con ellos, se te retira el perfil, se te retira del espacio donde tú tienes que aprender con toda la oportunidad a nuestros alumnos. Que hay partículas, no sé si los hay, y que son casi autodidactas porque viene la ley, viene el programa, viene todo lo que tienen que hacer. Lo que estamos invitando a todos nuestros gremios es a revalorizar a los maestros. Necesitamos revalorizar porque ellos son la clave para el crecimiento de la educación, la práctica de deporte. La invitación con ellos es a que no hagan este tipo de ejercicios, que los pongan vulnerables y que no podamos revalorizar al maestro. El maestro es, hoy por hoy, el conducto para llegar a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros amigos. Pero con este tipo de desplazos, por supuesto que no son beneficientes y se va a captarar en consecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes se mienten en una obra? Lejos de exponer, lo hago más rápido, voy más rápido a la escuela, atiendo más rápido el asunto, más rápido, ¿por qué? Porque el ejercicio prográfico de un oficio, les he dicho que no antes vengas del oficio, pero si en tu programa me dices que hay, y hoy ya esta mañana está lleno, en lugar de esperarnos y que sea después. Entonces estamos siendo más expeditos en la respuesta a todos los programas que son proactivos, a que la comunidad nos hable. y eso es lo que nosotros necesitamos para, para una nueva forma, la realidad de la educación.